¡Cuándo es el día y el truco a el día! ¡Escribe que aquí está la vida! ¡Es el mundo de tu amor, tu amor! ¡Cuándo es el sol, en el mar no es la pelea de la voz! ¡Es la gloria que te vive en el cabrón! ¡Y se pone a batallar amor! ¡Cuándo es el sol, en el mar no es la pelea de la voz!